¡Sabroso! ¡Sabroso! Son, activos, canapis, carnaditos y almohadas Ángeles, un saludo, mañana vas a estar Hoy esta noche, algo de los huevos Vamos a seguir, sabroso, el mismo sol Dice como siempre, con sol, a salir de mi casa Con sol, adiós el abismo, sol, nos conocemos Con sol, un saludo, nos anunciamos Paranjera, crepente, únicos y originales Cabralinos Ángeles por Eme Dice, esteje, a campay Dice, esteje, a campay Dice, esteje, a campay Zomberos esta Famoso, sullejo Para José, a la hermosa Te necesita, demandamos un saludo Dice, si sientes que la traición te domina Es el este, quiero que te ilumina ¿Por qué? Porque soy el mejor, que domina Para el clemente, demandamos un saludo Pepe, 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 Pepe Oye como dice Tocale, tocale Algo de los huevos Para Rafa y Charmín, ayer los ángeles, California Báila de Rafa Y presento y soy con las pequeñas gringas pacíficas Andy y Grace de Jesús Pequeña Chris Adier, Pequeña Kao Pequeño Junior, famoso, muñeco Y José de Ivánicas, parece José Pequeño seductor Para Nillo Triste Irresponsable Sí, señor Oye, en esa noche Nillo Azteca Nillo Triste, siempre unido No me la borrachó Patitos, Nillo Rojo Hombre, puedes ganar Oye, en esa noche para los patitos, Nillo Cobres A pacitar, rabiosas y burro Andalá, aquí no voy Todo poderoso Vigen de pulpo entero Cuida la niña que llevo Y que más quiero Bailón Amos, Amos, Amos Amos, Amos Al van, para, 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 Sandra Sandra Cevichita Dale, le mandamos un saludo a Sandra Tócame esta cumbia aquí Y tocame esta cumbia allá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eco! ¡Eco! ¡Samozo! ¡Tome el tampón! Oye, de esta noche sonido Tócale tú Tócale tú Vulcano ¡Eco! 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 Dice Y eso es otra cosa sabrosa Dice porque no somos los ríos de la rima Pero si los tijones de la cabina Cardadito, saquen el pole Que era que le quede Cheque, cheque Que era borracho Para las niñas más niñas del mundo entero La lengua va Niñas más niñas que a la soledad De su calle Cuando venga borracho Descensado te puedes ganar un poco Mañana va a ser Sabrosas Sabor, sabor, sabor Porque yo voy Pequeño, su hijo Cardadito, su nuevo, el sanorizo Oye, en esa noche La gente del ranchito aléctrico Sí, señor Oye, en esa noche llegaron los cardaditos Cumbia Tocame esta cumbia Tocame esta cumbia Tocame esta cumbia Arditos al huevo Cardadito, saquen el solete Te mandamos un saludo Oye, mira que sabor, sabroso Alegua, alegua, alegua Estás escuchando Como dice Tocame esta cumbia Sí, señor Hoy en esa noche llegaron los cardaditos Hernández Cardaditos 18 ¡Se va la chino, tía! ¡Venga en la coluna!